Querida Emilia, querida Paula, querida Dolores, acá va con un fragmento de poetas del viento que van a decir un poema que yo escribí en 2007 pensando en la maravillosa obra de Roberto Toto Santoro, referente para quienes nacemos vientos acá en San Luis. En este librito que se llama Poema de Amor para una olla vacía y que luego nuestro querido Vicente Cito Lema lo publicó en el libro Trelew, Un ardiente memoria. Se llama Hay gente como yo y empieza con un fragmento de Hamel Lima Quintana que dice Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta los límites del alma. Hay gente que dice lo que siente, que besa y te rebesa, que abraza y te reabraza, que juega, que camina, que siente, que te ama. Hay gente que goza de un poema, que llora y se conmueve con los textos de Cortázar, que juega a la rayuela y a la mancha rosada, que ría carcajada, porque sabe que a veces también hay que llorar. Hay gente que ha nacido de canciones, que cuando lee canta y cuando baila hace cantatas, que sabe que la vida es un inmenso canto enamorado y que sabe que la muerte los morirá cantando. Hay gente que sueña la utopía social, que es osario del verso y nada en esperanzas. Que marcha con el pueblo, que protesta marchando, que muestra descontento o solidaridad con las cosas que pasan, porque entiende que en una manifestación popular organizada hay ángeles, poetas del amor. Hay gente que prohíben vivir con un candado en la birome como en las dictaduras. Hay gente que te mira bien profundo a los ojos, que alumbra tu camino, cuáles son tus pupilas. Que sueñan con amarte, que te invita a la cama, que te ama con el alma y te propone un plan, bañarte con besos. Digamos que es así enamorada. Hay gente que despierta la memoria de la masa popular haciéndolas poesía, pues sabe que un poeta es un apasionado. Que escribe con profunda devoción en cuerpo y alma todo lo que el pueblo siente cuando calla. Digamos que es así, apasionada. Hay gente que te pide que respires tus sueños, que abras todas las ventanas del amor al optimismo, que no aflojes, que sigas caminando, que vivas, que trabajes, que juegues y que viajes. Que estudies con un sentido crítico a este mundo, que discutas amando y te enamores discutiendo el porqué de tantas cosas, defendiendo con la muerte la alegría. Digamos que es así, tan camarada. Hay gente que te busca y que te encuentra compartiendo en cualquier lugar del mundo un mate o un café con el amigo. Personajes, personas, personitas, dispuestos a conversar y abrir caminos, alimentando un pequeño espacio del bendito tiempo que pasa y que no vuelve, que es divina. Hay gente luchadora, iluminada, que escribe lo que el pueblo olvida a diario. Que alimenta memorias con sonetos, que te expresa su amor con unos versos, que te espera a la vuelta de la esquina y te acompaña a criticar con ellos la injusticia. Hay gente que es poeta o poetiza, que construye metáforas del alma. ¿Cuál ansión de un poeta que sufre por su pueblo, que decae por el empobrecimiento y la globalización del alma? Digamos que es así, liberadora. Hay gente que critica la abundancia, de los que tienen mucho, demasiado. Hectáreas, edificios numerosos, delirios de grandeza al por mayor y demagogia, desagradablemente impúdica, olvidando que nacieron palomitas en muchos barrios pobres de este mundo. Y en el oído sordo de la gula, hay pobres angelitos desnutridos de todas las edades, que mueren sin un mísero centavo en villas, hospitales, hospicios solidarios. Digamos, son los muertos del olvido. Hay gente que, metafóricamente hablando, es una cagada. Hay gente que te busca en una esquina, que te muestra un poema que te ama, que contagia la mágica locura de escribirse la vida con el alma. Maravillosos enamorados de la luna, que te invitan a soñar con la mirada. Hay gente que te mira y se mira, que detesta la prisión de los relojes, que dice que el amor es un momento y cada nuevo día una esperanza, para nacer de nuevo. Hay gente que yo llamo poetastros, que se encierran en círculos cerrados, que escriben con la zurda canciones de protesta y cobran con la derecha mano el precio de su incoherencia. Y con alevosía se olvidan que hay seres humanos que leen sus ignominias literarias pensando que son soles. Hay gente que, poéticamente hablando, no sirve para nada. Hay gente diferente a la ya mencionada, que es leal y optimista, que ríe a carcajadas, partidarios de ser hombres decentes y te dan una mano, una palmada. Poetas de su pueblo que declaman verdades, que discuten la injusticia de ser unos travestis del sistema. Esa podrida máquina social que hace que un hombre deje de ser hombre, obligándoles a tener un despertador en el culo, una boleta del prode en la cabeza y un candado en la boca. Hay gente que toma como ejemplo las palabras de un poeta popular como Roberto Santoro para que escuchen el canto del amor de este bate y la voz de tantos muertos que mataron los milicos como Alberto Acosta, Rodolfo Walsh, Haroldo Conti y otras cientos divinas voces del amor por soñar y soñarnos un país mejor. Poetas que nostalgian como yo o como usted que recién me está leyendo, digamos que es así, que da la cara. Hay gente apasionada y que apasiona, partidarios de besarte las entrañas que te invitan a brindar por la mañana a optimistas del sol en tu ventana. Hay gente que protesta por la noticia diaria, por la incapacidad de discutirnos, por los incomunicados comunicadores, por los sordos, los ciegos y los mudos que no quieren oír, ni ver, ni escuchar el dolor de los pobres de este mundo. Hay gente que es la voz de los destierros, porfiados portadores de protestas, que ven cómo se comen las vaquitas del trabajador, los propios gobernantes que el pueblo votó con inocencia. Por eso, los poetas testarudos y tercos odiados por los crueles villanos del desdén, personajes del pueblo que no quieren sepultureros del olvido, ni barrios con los dientes cada vez mascareados, ni frío en los andamios de los enamorados, armados de palabras, los señores poetas, gente que entra o entrará en algún momento dado en todas las entrañas de almas inocentes, rogando que despierten y que griten basta, basta, para salir a caminar con la nostalgia en marcha de centenares de esperanzas, con 112.320 banderines y banderas del amor amado, defendiendo los versos populares y escuchando los latidos de todos los rincones del alma, declamando una poesía apasionada. Hay gente, mucha gente, mucha, mucha. Hay gente como yo, que no se calla.